Televisión en movimiento Auditorio saludándole con un gran gusto en este día miércoles 6 de septiembre, el mes patrio ha comenzado y bueno, emprendemos ya prácticamente la recta final de este año 2007, por ahí me decía una persona que conocía entrando el mes de septiembre, pues ya prácticamente se acabó el año si lo consideraba él porque vienen puras fiestas y bueno, estamos ya a punto de iniciar también el proceso político, el próximo 8 de este mes Inician ya las definiciones para arrancar con miras al 2018, este proceso político del que por supuesto MVM Televisión y Espacio Ciudadano van a estar muy al pendiente de él para llevarle toda la información a usted Iniciamos a través de la señal 071 de I, si nos puede seguir a través de internet www.mvmtelevisión.com Tengo mucha información que darle a conocer, recorrimos algunas zonas afectadas por las lluvias el domingo pasado en Santa Cruz, Jocotlán, le tengo impresiones, puntos de vista de personas que resultaron afectadas con estas inundaciones tremendas Culpan a las empresas constructoras de estos fraccionamientos, pero también a las autoridades municipales que les dieron el permiso sin tener un estudio previo de lo que se podía presentar en caso de una contingencia o situaciones de carácter natural También le tengo información muy importante relacionada con una plática vía telefónica que sostienen médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Ya va a ver usted de qué manera se dirigen prácticamente en un tono amenazante Esta situación está provocando algunas situaciones muy complicadas allá en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Vámonos ya con la información auditorio Ayer al mediodía exactamente, trabajadores de teléfonos mexicanos salieron a la calle para iniciar una protesta, sumarse acciones a nivel nacional Ellos están en desacuerdo por acciones que ha tomado el IFETEL Este es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que pretende separar acciones que realiza más bien esta empresa, este monopolio, teléfonos de México Dicen que el próximo 25 de septiembre podrían iniciar un paro indefinido de actividades Si el gobierno federal no le resuelve satisfactoriamente lo que me comentaban estos empleados de teléfonos de México Es de que, bueno, con estos ajustes que hizo IFETEL a teléfonos de México Pretenden quitarles el control sobre las torres, el cableado, todo lo que se encuentra en la vía pública Se lo pretenden dar a otras empresas, ya no las van a manejar teléfonos de México Y bueno, esta es la situación que mantiene inconformes a los trabajadores de teléfonos de México Dicen que el próximo 25 podrían irse a un paro indefinido de actividades Y solamente por mencionarle algunos antecedentes En 1989 fue precisamente Teléfonos de México era una dependencia federal Se privatizó y desde hace 40 años esta institución Pues no enfrentaba una situación como la que hoy amenazan Vivir trabajadores agremiados a este sindicato Hace 40 años vivió su última huelga Teléfonos de México Y el 25 de septiembre podría nuevamente irse a paro de labores Bueno, auditorio, eso es lo que está pasando en teléfonos de México Vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de los próximos días En esos recorridos que hicimos por el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán Bueno, encontramos diversas situaciones de las cuales se va usted a enterar Pero también hay gente que está preocupada por la cuestión del agua en esta misma jurisdicción Jojo Cotlán es el municipio que tiene la mayor cantidad de fraccionamientos Muchos de ellos realizados al vapor sin estudios previos Hay por ejemplo algunos asentamientos en donde las empresas constructoras no pudieron conectarse a la red de drenaje Construyeron unas enormes fosas sépticas y bueno ya se imagina usted las consecuencias que están pagando hoy quienes adquirieron esas viviendas Por otro lado, la cuestión del agua potable es una de las situaciones que también les preocupa Y esto le está preocupando a los habitantes del fraccionamiento Jardines del Sur Tenemos una denuncia que hace vía telefónica la señora Marisela Gaspar Y que señala que se está construyendo un nuevo fraccionamiento Pretenden distribuir el agua potable destinada para el fraccionamiento Jardines del Sur Llevarla también a esta nueva unidad habitacional que va a tener más de mil viviendas Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Marisela Gaspar con relación a este tema Marisela Buenos días Habla Juan Antonio Ilescas del programa Espacio Ciudadano Buenos días señor Qué bueno que nos recibió mi llamada Mire, estamos haciendo una denuncia ciudadana Aquí en el fraccionamiento Jardines del Sur tenemos un problema A nosotros nos ofrecieron las viviendas Nos ofrecieron las viviendas con agua y drenaje Entonces ahorita la problemática es que a nosotros ya a estas alturas después de cinco años Ya no nos alcanza el agua El fraccionamiento de la inmobiliaria Aguilar está construyendo otros fraccionamientos aquí enfrente Pero ellos carecen del agua Entonces ahorita se les está haciendo fácil conectar una tubería Para suministrar de agua al nuevo fraccionamiento Para nosotros es injusto porque nosotros compramos la propiedad A nosotros nos ofrecieron muchas cosas La cual la inmobiliaria no nos ha respondido con todo lo que ellos nos prometieron Ahorita le vuelvo a repetir en época de carestía Casi no nos alcanza el agua Ellos inclusive se han tenido que comprar tipas de agua Para llenar la cisterna Y nos doten del agua Si en estos tiempos que no éramos mucho O sea no somos tantos No alcanza este líquido Imagina usted si van a conectar ellos La tubería al nuevo fraccionamiento Pues nos van a dejar sin agua Eso es uno ahorita para Se van a estar conectando Y por lo que preguntamos Nos vamos a quedar sin agua varios días Nosotros aquí en el fraccionamiento No tenemos sinacos No tenemos lugares en donde almacenar el agua Entonces se nos hace algo injusto Porque nosotros estamos La mayoría pagó su Hay unas personas perdón Que compraron sus inmuebles Pero la mayoría de nosotros estamos pagándolo Por parte de Niponaví Entonces se nos hace injusto De que nos están descontando De nuestro trabajo Y no nos dan Todas las garantías Que ellos nos dieron en un principio Ahorita la inmobiliaria No nos ha hecho responsable En cuanto le digo Al subsidio del agua Nosotros tenemos una carencia De que en la entrada Hay un drenaje Que se está saliendo En época de lluvia también Hay más carencias Que hemos estado molestando A la inmobiliaria Pero ahorita en este momento Lo que nos afecta es eso Que nos van a quitar el agua Me dices que ese fraccionamiento Se llama ¿Cómo? De Jardines del Sur ¿Está en dónde? ¿En qué municipio? En Santa Cruz, Cojocotlán Santa Cruz, Cojocotlán Ajá Oye, ¿sabes cuántas viviendas nuevas Son las que van a construir En ese fraccionamiento Que está a un costado Y del cual tú nos comentas? Ah bueno, hay más o menos Yo estoy calculando Que van a ser otras mil viviendas Que van a ser Mil viviendas Sumadas a las que ya tiene El fraccionamiento Jardines del Sur Exactamente Ya son porque son más de mil quinientas viviendas Que tiene esta etapa En donde nosotros estamos Entonces imagínese A usted le digo Si carecemos de esa agua En otros tiempos Ahora que conecten Esta nueva tubería Pues nos van a dejar Prácticamente sin agua Qué barbaridad Marisela ¿Algo más que quieras agregarnos? Pues es una denuncia Para que también las personas Que vayan a comprar Casas ahí Estén por enterados Que no tienen Ellos No tienen la garantía De la casa Así como ellos nos lo dan Le vuelvo a repetir En otras instancias Nosotros estuvimos peleando También por esa agua Porque en un principio El agua salía muy sucia Tuvimos que estar peleándonos Y molestando a la inmobiliaria Hasta que el agua Nos llegó limpia Porque el agua Llegaba sucia Así exageradamente Como si fuera agua de caño Fuimos a pelear varias veces Para que nos lo compusieron Ahora Dijeron ellos Que iban a hacer otro pozo Para apoyar ese otro pozo Y lo hicieron Pero no tiene tampoco Suficiente agua Entonces Si ellos se están ofreciendo Ventas de casa Con agua Y renaje Pues yo creo que también Lo están engañando Al resto de la gente Así como nosotros Fuimos engañados Bueno y aquí hay una responsabilidad También del municipio ¿No? Pues Desgraciadamente así es Nuestras autoridades Se prestan a esto Nosotros Como Así que Como contribuyentes Pues No No podemos hacer nada Yo creo que en este caso Pero bueno Si podemos Como fuerza pública Que somos Pero si Los anteriores De mandatarios O los que estuvieron Anteriormente Dieron los permisos Los de ahorita No sabría decirles Y también El presidente Que está ahorita Dio permiso O no dio permiso Para hacer esta situación Marisela Te prometemos Que vamos a estar ahí En el fraccionamiento Jardines del Sur Documentando Esta situación Que tú ya nos expones Y por supuesto Vamos a seguir insistiendo Para que se tomen Ya las medidas Que corresponden Y por supuesto No los afecte A ustedes Los habitantes De esta unidad Jardines del Sur Muchísimas gracias Marisela Muchísimas gracias Por aceptar mi llamada Gracias Gracias Bueno eso es lo que nos comenta Marisela Gaspar Está muy preocupada Por el abastecimiento De agua potable Y bueno Mientras tanto Las autoridades Siguen permitiendo La construcción De estos asentamientos Lo que ella nos dice Tiene mucha mucha razón Y lo comparten Quienes han adquirido Viviendas En estos fraccionamientos Les salen Muy costosas Si es cierto Que es una solución Inmediata Pero a la larga En muchos casos Han tenido que pagar Muy muy caro Por estar habitando En estos fraccionamientos No hay drenaje El agua potable Es escasa La seguridad También No la tienen Como debería de ser Y bueno Ojalá Y no tengan Las consecuencias Que está Visualizando Marcela Gaspar Con la construcción De este nuevo asentamiento En Santa Cruz Jocotlán Auditorio Va a seguir lloviendo De hecho Se nos informa Que el huracán Irma Que se ha formado En el Atlántico Podría ser El huracán Más grande Y más peligroso De toda la historia Se esperan lluvias Para Oaxaca Posiblemente hoy O mañana Así que tome Sus precauciones Va a seguir Lloviendo En la entidad Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Regresamos rápidamente A Espacio Ciudadano Señal 071 De Easy 205 6300 Mensajes de texto 951 172 57 97 Regresamos Este es un servicio social De Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información Que conduzca Al paradero De estas personas Puedes proporcionarlo Al número telefónico Del Departamento De no localizados De la Fiscalía De Justicia De Oaxaca 01800 077 628 728 ¡Gracias!